Voy a cantar un corrido sentado aquí en esta silla Simón Reyes está fiel hombre y es del mérito aguililla Es de trabajo el amigo La música es su vida Alegra con sus canciones al estado michoacano En Jalisco y en Colima seguido lo ven tocando Y al estado de guerrero También lo ha estado alegrando Yo lo migre en California Alegre dice la gente Washington muy lindo estado Te recibió alegremente Arriba Simón mi amigo Un orgullo pa' su gente Y así en tu padre lo digo con mucho gusto Aunque en la del barrio alegre y caminos de Michoacán Después cantinero amigo Porque ahora quiero brindar Y la de Martina mezclar Chaparita pa' bailar Aunque tenga sus problemas No demuestra la tristeza Lo que lo ha identificado Ser humilde y su nobleza Y allí ya Michoacán Tierra que siempre respeta Simón Reyes se despide con toda su palomilla Orgullo de Michoacán Orgullo de Michoacán Y de toda su familia Y alegrando al mundo entero La nobleza de Aguilidia Era un 5 de febrero Hasta me duele contar Se mataron dos valientes Nadie lo pudo imitar Se apartaron de la gente Para poder disparar Los celebran gran amigo Nadie lo puede negar Miguel un muchacho activo Pasante de impudencial Lo que pasó ayer en la aguina Nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta Solo en plan despertador Pero lo tuyo maldito Pero lo tuyo maldito Le hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente Aquí ya era su región No se los dos diría Cuando escuchó una canción Unos balazos tiró Miguel pronto se acercó Como el gran judicial Le fue a llamar la atención Música José cumplió su deseo Nadie lo puede negar Nadie lo puede negar De amor Como los hombres Algunos lo oían contar Querían morir Frente a frente Pero con un policial Sus amigos lo recuerdan Nadie lo puede olvidar Porque su cerebro Porque su cerebro era amigo Amigo a carta acabar De las broncas que tenía Nunca se supo rajar Música Un día salió del aguaje Iba a rumbo a pa' extingar De pronto miró un reter El cual si logró burlar Quería mucho su pistola No se las quiso dejar Música La eternación es peligrosa Con ellas no hay que jugar Si te das fin de la ley Que te cuesta si las das Pistolas son las que sobran La vida no vuelve más Música 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 Dice la gente Que con el tiempo Todo termina Que con el tiempo Y otras caricias Sana una herida Dicen que todo Cuanto tenemos Un día se acaba Las ilusiones Como las nubes Van de pasada Música Pero que hiciste Tú Que ya no puedo Olvidarte Que ya no puedo Arrancarte De mi triste Corazón Mi triste Corazón Todas las noches Te sueñan Y todo el día Se empeña En esperar Volverte a ver Música Que ya no les da Música 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 Pero que hiciste Y todo el día Y todo el día Se empeña En esperar Volverte a ver Música 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 No, la encontré y es por eso que está llorando mi corazón ¿Dónde está mi chiquita? La, por el volver de a ver Sí, un día le encuentro, le juro que siempre, siempre yo la amaré No son puestas, resquitela, extraño tanto su piel Sus abrazos, sus caricias, sus besos, sabor a miel Siempre tiene muchas penas, inmenso fue su dolor Si un día regresa conmigo, le daré todo mi amor Y aquí te estoy esperando ¿Dónde estará mi chiquita? La, por el volver de a ver Sí, un día le encuentro, le juro que siempre, siempre yo la amaré No son puestas, resquitela, extraño tanto su piel Sus abrazos, sus caricias, sus besos, sabor a miel Siempre le encuentro, siempre, siempre yo la amaré Si un día regresa conmigo, le daré todo mi amor Aquí estaré, como siempre a tu lado Aquí estaré, por si te hace falta amor Aquí estaré, por si no sale el sol y te sientes nublado Aquí estaré, por si alguien te destroza el corazón Aquí estaré, para amanecer contigo Aquí estaré, para darte mi calor Aquí estaré, por si te sientes sola y te hace falta abrigo Aquí estaré, para ser el amigo, que te dé la razón Para darte un beso grande, para amanecer contigo Para recordarte amor, que tú eres importante Para darte la confianza, si es que alguien te la quitará Para no dejar que muera la esperanza Aquí estaré, cuando te canses, cuando se apague tu ilusión Aquí estaré, mientras viva tu corazón Aquí estaré, por si te sientes sola y te hace falta abrigo Aquí estaré, para ser el amigo, que te dé la razón Para darte un beso grande, para amanecer contigo Para amanecer contigo, para recordarte amor, que tú eres importante Para darte la confianza, si es que alguien te la quitará Para no dejar que muera la esperanza Aquí estaré, cuando te canses, cuando se apague la ilusión Aquí estaré, mientras viva tu corazón Que haga tan racho la pena, les traigo el nabo corrido Por andar haciendo señas, mataron a Luis Pulido Y quien me iba a imaginarse, que lo matara a un amigo A ver, estaba la pieza, se celebraba una boda Pulido, ya me he tomado y le hacía señas a la novia Y a veces quería besarla, como si estuviera sola Con un propio objetivo, queriendo hallar la cosa Luisito, si eres mi amigo, respeta más a mi vieja Pulido, se tiene un grito que se oye en el rancho entero A mi lembran que me gusta, la quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa, me lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos, se dieron a quemar ropa No cayó ni muerto, Pulido, y echó sangre por la boca Antonio no más herido, pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida, Antonio ganó a la abuela Y ese acaba siempre el hombre, que sigue mujer a quemar Y ese acaba siempre el hombre, que sigue mujer a quemar ropa Que aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera, ni tampoco soy malora Dicen que soy colombina, pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto, pero si soy parrandero A mi no me llora el muerto, ni me grita el cantinero Cuando una copa yo presco, es porque traigo dinero Álale récord, y échale nobleza Mi pantalón, este peto, mi chamarra, este mezclilla Y no me la hagan de pleito, porque también soy malilla Me gusta tomar correcto, con toda mi palomilla Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para Y el dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que nunca se olviden, de un mataguas algún día Aquí se acabó el candil, señores, hasta mañana Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana Pa' darle vuelo al barril, los seis días de la semana Para todas estas gallaritas, guapa Roberto Godiño, la hericia toda Respeta el cariño, que traigo pistola La traigo con ocho tiros Y dan con denigatorias Tú ya estás perdida, y me arde la cara Que salga vestida, con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me gusta nada Yo no te quería, mis padres me han dado Estar perdida, más no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso margado No seas tan coqueta, soy más decentita Y nadie contesta con una sonrisa Hoy yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Sacó la pistola para amenazarla Pero la teodora le arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se los sepultó en el alma Luego la prendieron, vino a Teodorita Los jueces la mieron, tan entalladita Y la libertad le dieron No más por ser tan bonita Roberto se ha ido, ella se ha quedado Robando suspiros, más no se ha casado A darle gusto a la vida Con su destino Con su destino aliado Música 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 Como quisiera derramar una lágrima Pero no puedo pues creo que ya no tengo Como quisiera perderme entre las páginas Del viejo libro que marca tu destino Yo ya no puedo dejar de quererte Y tengo mucho miedo de llegar a perderte El alma me parece la tengo encadenada Y aunque quiero todo no puedo lograr nada Como quisiera que el sol ya no saliera Para que las tinieblas no fueran mías no más Tengo derecho por eso estoy perdiendo En aquella alma de la que estoy queriendo Todo termina, mi cielo se desploma Ya se aproxima de lo nuestro el final Yo ya no puedo dejar de quererte Y tengo mucho miedo de llegar a perderte El alma me parece la tengo encadenada Y aunque quiero todo no puedo lograr nada Como quisiera que el sol ya no saliera Para que las tinieblas no fueran mías no más Yo ya no puedo dejar de quererte Yo ya no puedo dejar de quererte Y tengo mucho miedo de llegar a perderte El alma me parece la tengo encadenada Y yo que quiero todo no puedo lograr nada Como quisiera que el sol ya no saliera Para que las tinieblas no fueran mías no más Cometiendo errores tras errores Ya no importa Ya no importa Si cometo no más en mi vida ¿Qué puede pasar? Si no tengo ya ni dignidad En la hora Que propongo no verte ni hablarte Te vuelvo a buscar En ningún lugar estoy en paz Quiero verte Y me quema por ahí dentro al mirar Que no piensas igual Al contrario solo haces que sienta Que no valgo nada Por quererte mi amor Por quererte mi amor entregarte Esto hay que pagar Si es error impedirte que regreses Si te cuesta voltearme a mirar Que me lleve de una vez y la muerte Y pa' dejar de ya de molestar Ay, 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 chiquitita Y si tú supías Cuánto te extraño, mija Me hecha de noblesa En ningún lugar estoy en paz Quiero verte Y me quema por ahí dentro al mirar Que no piensas igual Al contrario solo haces que sienta Que no valgo nada Por quererte mi amor entregarte Esto hay que pagar Si es error impedirte que regreses Si te cuesta voltearme a mirar Que me lleve de una vez y la muerte Y pa' dejar de ya de molestar Y pa' dejar de ya de molestar Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra y se pase Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el culcro nos cubra Toda la luz y ahí la amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con tertulia y con fe Y después que el sepulcro nos cubra Porque antes de ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Y después de ahí te amaré Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Hundiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Hoy te encuentras perdida Bendito tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Quiero adiós No es que tenga yo odio contigo, ni quiera desearte ya tu mala suerte, pero si viviría agradecido, si en estos momentos me lleva la muerte. Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida, y yo muy contento, quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento. Cuántas tesiones que me han destrozado el alma, cuánto dolor, no puedo encontrar la calma. En mis canciones desahogo el sufrimiento, que me dejaran en mi vida los amores. Cuántas tesiones que me han hecho insensible al sentimiento, tan bonito del amor, y sin ser pobre, no ha dejado que yo brille. No hay aquí una mujer que sea sincera, que busque amor, y solo amor, y que me quiera. Estoy cansado, ya muy cansado, mejor quisiera, por decepción, ya te más da, que me muriera. Ay, chiquitita, y todo por ser pobre, compa. Que no hay aquí una mujer que sea sincera, que busque amor, y solo amor, y que me quiera. Estoy cansado, ya muy cansado, mejor quisiera, por decepción, ya te más da, que me muriera. Y un saludo para Ricardo Torres y José Manuel Flores, de la Unión Americana, Cáñigo Rosa. Jefe de Nuevo Laredo, que pronto se le olvidó, que anduvimos de pateros, hace tiempo usted y yo, ganándonos el dinero, traicionando a la nación. No porque trae uniforme, también la ley en sus manos, se le olvidé que fue el hombre, que una vez le dio la mano, cuando en la lancha que andaba, se volcó y se andaba ahogando. No me recuerdes pasados, ya tengo mucho dinero, ni me importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto, te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto. Un saludo para Ricardo Torres y José Manuel Flores, de la Unión Americana, Cáñigo Paisano. Sabe que estoy desarmado, eso no tenga pendiente, con morir me había soñado, en las manos de un valiente, y que se gane otro grado, pa' lucirlo ante su gente. A su pistola echo mano, matándolo a sangre fría, cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía, como que se estaba riendo, de lo que nunca creía. Luego que ya lo mató, se quedó muy pensativo, y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro, ¿para qué quiero la vida, si he matado a un buen amigo? Sé que estoy tomado, discúlpame, que te llame a esta hora, pero ya no puedo más, necesito oír tu voz. Tomo para olvidarte, pero es contraproducente, más te recuerdo, te necesito amor. No pegues por favores, espérate un minuto más, es necesario que escuches lo mucho que te amo. Yo te amo, yo te amo, perdóname por amarte tanto corazón, por pensar en ti cada segundo, por no saber cómo olvidarte. Perdóname, perdóname, perdóname por que yo sin ti no sé vivir, cuando no estás conmigo, ya sé daño hasta el aire. Sé que estás ahí, dime algo, mi cielo, ya que te despertaste. Nobleza de Aguilita No pegues por favores, espérate un minuto más, es necesario que escuches lo mucho que te amo. Yo te amo, perdóname por amarte tanto corazón, por pensar en ti cada segundo, por no saber cómo olvidarte. Perdóname, perdóname por que yo sin ti no sé vivir, cuando no estás conmigo, ya sé daño hasta el aire. Sé que estás ahí, dime algo, mi cielo, ya que te despertaste. Sé que estás ahí, dime algo, mi cielo, ya que te despertaste. Sé que te quise mucho, no podrás negarlo, y que mi cariño no supiste amar, que te di mi vida sin pedirte nada. Sólo me engañabas, me hiciste llorar, sólo sufrimientos distes a mi vida. Este cruel despecho no lo he de borrar, aún después de todo yo te sigo amando, y quién sabe cuándo te podré olvidar. No lo he de borrar, No lo he de borrar, muy ilusionado estaba yo contigo. Cómo fui tan ciego para no entender, Era una aventura en lo que tú buscabas Y yo por ahí confiado donde fui a caer Y ahí le va pa' la rastla del rincón de López Colima Por allá nos damos gol pa' Carlos Y échale nobleza Solo sufrimientos distes a mi vida Este cruel despecho no lo he de borrar Aun después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Era una aventura en lo que tú buscabas Y yo por ahí confiado donde fui a caer Recordar es volver a vivir Es un dicho lo dice muy cierto La niñez me trató por los suelos Gracias a eso me encuentro despierto Con sudor me ganaba yo el pan Que mis padres se jodieron contento En las calles me dieron vencer Los insultos pero no me alimento Me humillaban porque era muy pobre Solo Dios sabe que no les miento Pero ahora ya vivo mejor Lo pasado ya solo es un cuento Lo pasado ya solo es un cuento Hoy las drogas están muy bien y moran El gobierno la funde es muy cierto Porque deja bastante dinero Y hasta perros se entrenan para eso Al gobierno se les va a ganar Y los perros no cobran ni un peso La verdad mi negocio es prohibido Solo lo hago para salir de pobre Pero me siento muy orgulloso Porque puedo ayudar a mi gente Y de que se yo le he conseguido Arriesgando a mi soy consciente Hoy las drogas están muy bien y moran El gobierno la funde no es cierto Porque deja bastante dinero Hasta perros sin dinero parezco Al gobierno se les va a ganar Y los perros no cobran ni un peso Que bonito corre el agua Estrenando la arenita Así se te esgrana mi alma Por una mujer bonita Voy a hacerte una corona Con las estrellas del cielo Para que me hagas vida mía Lo mucho que yo te quiero Desde mi casa A la tuya Contados tengo los pasos Yo prefiero Verte muerta Que gozando en otros brazos Tienes un beso Hay gotitas Preguntarse Creece el río Por unos cuantos besitos Haré tu cariño mío Que ya nos van a morir Hace la Santa María Que recho en los ojos Tienes crucero del alma mía Que bonito el tiempo de agua Es bonito el maíz Esquiloteando Parece que le dio tu pelo Por donde quiera que yo le hago Música Que tristeza me da Saber que te vas para siempre Que nunca volverás Y no puedo dejar de quererte No puedo soportar Es que Dios que me está matando No me voy a rogar Porque te alejarás Me quedaré llorando Solo mi amor te vi Siempre lo desdeseaste Para ti yo viví Aunque nunca me amaste Pobre diablo fui yo Tú mi reina de reinas No te guardo rencor Te deseo lo mejor Aunque nunca te tenga Solo mi amor te vi Y siempre lo desdeseaste Para ti yo viví Para ti yo viví Aunque nunca me amaste O mi reina de reinas O mi reina de reinas Y seré capaz de llegar a la luna Mirar miles de estrellas Mirar miles de estrellas Pero solo una Ha tocado mi corazón Te juro vida mía Que habrá miles de estrellas Pero tú eres mi amor El viento que respiro Me ha dicho que me amas Y que de vez en cuando También tú me extrañas Te juro me da miedo La soledad Por eso es que te ruego Compartas tu cariño Contigo conmigo Conmigo nada más Nada más contigo Contigo quiero estar Toda la vida Que me des tu abrigo Tus besos, tu calor Eso mi alegría Quiero estaré contigo Quiero estaré contigo Toda la vida ¡Échale nobleza! Nada más contigo Nada más contigo Contigo quiero estaré toda la vida Que me des tu abrigo Que me des tu abrigo Que me des tu abrigo Tus besos, tu calor Eso mi alegría Quiero estaré contigo Toda la vida Quiero estaré contigo Toda la vida Nunca va a matar Corazón Estoy saturado de amor y no quiero lastimarte No debes jugar con fuego porque un día puedes quemarte Mis sentimientos son buenos, mis sentimientos son buenos Y yo a ti no puedo amarte ¿A qué lastimo tu corazón si no me hace falta nada? No quiero jugar contigo porque eres algo sagrado Yo prefiero ser tu amigo, yo prefiero ser tu amigo Y tu amor no lastimarlo Yo soy un hombre casado que vive muy enamorado Yo quiero mucho a mi esposa, no pienso engañarla con otra Estoy saturado de amor, así es mi amiga soñadora Mis hijos me quieren también y yo quiero ser fiel Porque el amor me sobra Es tan difícil encontrar un amor verdadero Perdóname pequeña, pero mi familia quiero Yo soy un hombre casado que vive muy enamorado Yo quiero mucho a mi esposa, no pienso engañarla con otra Estoy saturado de amor, así es mi amiga soñadora Mis hijos me quieren también y yo quiero ser fiel Porque el amor me sobra Estoy saturado de amor Oria Django 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.